Todos hablan de la muerte del dictador. Con diferentes estilos, los titulares de la prensa argentina reflejaban este sábado el fallecimiento de Jorge Videla. Símbolo de la dictadura que azotó Argentina entre 1976 y el 83, Videla murió el viernes a los 87 años en prisión. Cumplía pena de cadena perpetua por asesinatos y torturas y otra a 50 años por robo de bebés. El exdictador murió prácticamente solo, como lo muestran los escuetos 18 avisos fúnebres publicados en su memoria el sábado en La Nación. En Clarín, ninguno. Tras su muerte, una misa. Pero no por él, sino en memoria a los desaparecidos en dictadura. Integrantes de Madres de Plaza de Mayo y otros familiares se reunieron para orar en la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires. Videla fue el primer gobernante de facto del régimen entre 1976 y el 81, cuando fueron secuestrados y desaparecidos unos 30.000 opositores, según organismos humanitarios. Cerca de 500 niños fueron robados a sus padres en cautiverio. El militar destituido se llevó a la tumba las respuestas sobre sus destinos y nunca mostró arrepentimiento por sus actos. Pero los militares guardan todo y eso algún día va a salir a la luz, aseguró el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Una esperanza que, tras esta muerte, los familiares mantienen viva.